Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Asociados con el uso. La propiedad, la operación, la participación, la influencia y la adopción de TI dentro de una empresa. Entonces, cuando la organización comienza a identificar los riesgos del negocio, simultáneamente tiene que estar identificando los niveles de tecnología porque están implícitos dentro de los niveles del negocio. ¿Por qué? Porque todo servicio actualmente necesita de la tecnología. Hay una fuerte influencia, hay una necesidad del uso de las tecnologías. Entonces, podemos decir que un riesgo de negocio que utilice tecnología, que tenga como propiedad la tecnología, que tenga alguna influencia o adopte tecnología para alcanzar el objetivo de negocio, se convierte en un riesgo tecnológico. Ahora, ese riesgo tecnológico tiene que administrar la tecnología. Levanten la mano quien me dice sí. Tiene que participar en la tecnología. Exacto, participa. Tecnología participa porque, bien que mal, la gestión de riesgos se necesitan expertos en la materia. ¿Ok? Pero, para lo que es la identificación de los riesgos, necesitamos, más que todo, la experiencia del negocio. ¿Qué es lo que el negocio necesita? Cuidar. No lo que nosotros o tecnología creemos que tenemos que proteger, sino lo que el negocio necesita protegerse. Ok, entonces, cuando la organización comienza a identificar los riesgos o los eventos de TI que afectan al negocio, nosotros podemos comenzar a apoyar en este punto tecnología, apoyar al negocio, a comenzar a identificar ciertas vulnerabilidades o oportunidades de negocio. ¿Ok? Recordemos que nosotros siempre tenemos que identificar oportunidades y riesgos. Muchas veces nos enfocamos única y exclusivamente en los riesgos y no las oportunidades que tecnología le cuida al negocio. Si ustedes no aprovechan esas oportunidades, se está competiendo de un riesgo porque su competencia sí lo va a aprovechar. Los riesgos pueden ocurrir con una frecuencia o manitud incierta. Si incluyamos una bolita de cristal y supriamos cuándo pueden pasar las cosas, ya no sería un riesgo. Entonces, puede suceder en cualquier momento. Y la dificultad para alcanzar los objetivos estratégicos. Entonces, un riesgo es algo que me impide alcanzar los objetivos estratégicos. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, entonces el riesgo se me impide. Yo ya hay un riesgo de negocio, ¿verdad? El riesgo tecnológico es un riesgo de negocio. Porque no me está ayudando a alcanzar los objetivos del negocio, que es lo que buscamos. Entonces, ya no son solamente las vulnerabilidades que tenemos en la web, las vulnerabilidades que tenemos en los servidores, sino realmente es todo aquello que no me deja alcanzar el objetivo del negocio. ¿Tenemos claro hasta acá? Por ejemplo, cuando nosotros estamos comenzando a identificar riesgos en nuestra metodología, primero nos vamos a sentar con la parte del negocio. ¿Quiénes son la parte del negocio? Muchas veces pensamos en toda la junta directiva. No, negocios son todas las áreas que tienen que ver el negocio. Financiero, mercadeo, contabilidad, etc. Pero también tiene su cota la junta directiva. Porque esos son los conocedores del negocio. El gerente general. El presidente ejecutivo en caso de instituciones. O sea, son personas que conocen el negocio. Entonces, son las personas que nos pueden decir qué afecta o qué no va a afectar al alcanzar los objetivos del negocio. Veámoslo de una forma gráfica. Los riesgos organizacionales, como en el momento, los dividimos en riesgos estratégicos, riesgos ambientales, riesgos de mercado, riesgos de crédito, riesgos operacionales y riesgos de cumplimiento. Esto es una gráfica como para una entidad financiera. Si nosotros hacemos una cajita aquí, y ponemos riesgos de tecnología, los estaríamos viendo como un área aparte. Pero si lo vemos bien, los riesgos de tecnologías involucran a todos los riesgos. Porque necesitamos de tecnología. O sea, no podemos verlo aparte. Si no tenemos que verlo de una forma integrada. Obviamente, sí lo podemos dividir en tres categorías. Que es, entrega de valor, que son las oportunidades para mejorar la eficiencia y eficacia de los procesos. Entonces, si nosotros no identificamos oportunidades de negocio, eso es bien, porque la competencia se lo identificó. Por ejemplo, ¿qué sucedió con las entidades financieras cuando comenzaron a implementar el web-an-tot? Es una oportunidad de la tecnología que nos lo ofrece, ¿verdad? O vamos a algo un poco más actual, las tablets, o los celulares. Muchas entidades financieras en este momento están trabajando en aplicaciones para que ustedes puedan hacer transacciones desde el teléfono, de una forma segura, con una aplicación propietaria de ellos. ¿Ok? Esas son las oportunidades que tenemos que comenzar a identificar. O sea, no hay que esperar que la competencia lo haga para que el negocio lo haga, sino que hay que comenzar a identificar. La entrega de proyectos es la contribución de TI sobre las nuevas soluciones del negocio. Por ejemplo, cuando el negocio va a sacar un producto nuevo o un servicio nuevo, casi siempre lo hace a través de proyectos. ¿Ok? Esos proyectos, tenemos que comenzar a identificar las oportunidades y los diversos tecnológicos que nos involucran. ¿Ven que no estamos esperando a que el producto está? Si no, tecnología está subiendo. De hecho, hace unos días estaba dando un curso de ITIL y les comentaba que ya TEN dejó de ser la parte técnica, la parte operativa donde estábamos los expertos en comunicaciones, servidores, bases de datos y se ha convertido en una parte de negocio. Ahora los tecnólogos tenemos que hablar como negocio. Tenemos que conocer realmente el negocio o la organización en la que trabajamos. O sea, ya no es solamente que es suficiente tener personal técnico especializado en bases de datos pero cierta persona no conoce el negocio. No sabe cuál es la información más crítica para mí. No sabe cuáles son las cosas que le interesan a nuestro negocio. ¿Ok? Entonces ya los informáticos tienen que ir alineándose al negocio. convertirse en gestores, en administradores. Y tenemos la parte de operaciones. O sea, el día a día. Los riesgos, los servicios que tenemos actualmente funcionando. Ya no sé, servicios de sistemas, hardware, software, etc. ¿Ok? Muchas veces y en la vida me encuentro esto. Solamente. O sea, cuando hacemos una auditoría o cuando nos llaman, mira, necesitamos que implementemos un marco de gestión de riesgo, de tecnología, nos enseñan esto. O esperen que nosotros nos empleemos solamente en los riesgos operativos. El día a día. O sea, llegar a implementar el control. Y estas otras dos categorías, la entrega de valor y la entrega de proyectos son olvidados. O, se considera que se tiene que administrar por aparte. Otra cosa es que nos hemos encontrado a montones y cuando nos reunimos con los gerentes, nos damos cuenta de que ellos no conocen la función de crédito. Piensan que es lo más necesario. Y se os olvidan que es un socio de negocio. Entonces, si ellos no visualizan a tecnología como un socio de negocios, tampoco van a visualizar los riesgos tecnológicos que nos presentan. Entonces, aquí es un poco de cultura, un poco de capacitación. O sea, tecnología tiene que acercarse más al negocio y a la tangencia y comenzar a vender este tipo de proyectos, este tipo de ideas. ¿Por qué? Porque vamos a seguir trabajando, apagando incendios que normalmente ha venido haciendo en los últimos años tecnología y el foco ya no se hace. El foco es socio de negocio, un socio proactivo. O sea, buscar qué tecnologías o qué beneficios le puede dar al negocio. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros estamos hablando con alta gerencia y nos dicen que no conocen las funciones de TI, pero ellos dependen totalmente de tecnología para llevar sus productos a cabo. Eso es lo curioso. O sea, cuando se va a implementar la tecnología, se va a implementar un nuevo servicio, se ocupa de tecnología, pero ellos no reconocen eso. Lo ven como algo aparte, algo punto y aparte. No, ellos tienen que ver que un riesgo tecnológico les puede llevar al fracaso del servicio que están llevando a cabo. o les puede apoyar y mejorar ese servicio que ellos van a brindar. Entonces, si la alta gerencia tiene una comprensión de la función de los riesgos y de la función de tecnología, ellos podrían identificar los riesgos desde arriba hacia abajo. En muchas organizaciones, sobre todo ahora que estamos trabajando con el PO10, y el PO9 de COVID, mucha gente lo que hace es identificar una matriz, entonces deslizan todos los riesgos y esos riesgos les ponen la probabilidad, el impacto, la frecuencia, etc. Pero, no tienen nada que les sustente. O sea, es la experiencia de TI como tal, no la experiencia del negocio. Entonces, cuando nosotros queremos alinear los riesgos, con la organización, realmente, esa matriz cambia completamente. De hecho, he visto organizaciones que tienen matriz de riesgos tecnológicos, donde identifican más de 80, más de 100. Una vez, un muchacho me dijo, mira, yo traigo una organización y yo amizaba 4.000 riesgos. Amizaba 4.000 riesgos es imposible. Que esos 4.000 riesgos le multiplicas un control, dos controles, tres controles, estamos hablando de un montón de controles que al final se vuelven costos y trabajo inmediato. ¿Por qué? Porque tal vez no estás controlando, no estás protegiendo realmente lo que tenías que proteger. Por eso decimos que los riesgos no son puramente técnicos. O sea, los riesgos tecnológicos, vi que mal, necesitamos y el expertise como lo dijo Ignacio adelante, ocupamos de expertos en riesgos, pero lo que ocupamos más es el conocimiento del negocio. Es más importante para comenzar a identificar esos riesgos. Si nosotros no tenemos el conocimiento del negocio, muy pocas veces vamos a tener éxito, o más buenos que seamos tecnólogos, en la identificación de riesgos de tecnología. ¿Por qué? Porque eso no es una receta de cocina. O sea, los riesgos que identificamos en una cooperativa A, y nos vamos a una cooperativa B, aunque es el mismo negocio, todos prestan dinero, todos tienen cuentas de oro, los riesgos son diferentes. ¿Por qué? Porque la forma de llevar el negocio es distinta, los clientes es distinta, el nicho y el mercado es distinto, el personal técnico es distinto, la infraestructura tecnológica es distinta. Entonces, no podemos manejar los riesgos como una receta de negocio, sino como una metodología. Entonces, los gerentes de negocio han determinado lo que se debe hacer para apoyar su negocio y establecer los objetivos de TI, porque lo siguiente son los responsables de la gestión de riesgos. Entonces, si el negocio me dice, mira, los objetivos de negocio son estos, ¿quién tiene que llevar a cabo los riesgos? ¿Quién tiene que ayudarlos a identificar y llevar una gestión de los riesgos de los riesgos? De los negocios. O sea, no esos de ese mismo negocio. Perdona, pero es que hay niveles, decir que un riesgo es que no se me caiga el website, pero hay mil cosas diferentes, mil eventos diferentes que pueden traerse bajo el website. Esos gerentes no lo entienden ni lo van a entender nunca. A él solo le interesa que la vaina esté disponible. Pero el evento, que es el riesgo, ¿verdad? El incidente por el cual hay que resguardarse depende de otro nivel de detalle que el gerente nunca va a atender ni podemos pretender que algún día quiera atender, ¿verdad? O sea, el asunto más importante es la complejidad. Eso es lo que me afecta a la identificación del riesgo. Y la identificación del riesgo es lo más importante. Y que yo sepa, todavía no hay una manera automática de identificar riesgos. Exacto. Pero, veámoslo desde ese punto de vista. Si, si usted es una entidad financiera y tiene unas acciones en tu website, es un riesgo alto para el negocio. Sí, claro. ¿Cuánto, cuánto video perderías estando fuera una hora, dos horas, tres horas, ¿verdad? Ahora, si tu website es única y exclusivamente informativo, ya es la complejidad, ¿verdad? O... O... Es que se salió, se lo desconectó. Ya la complejidad, ya no va, no va, la magnitud del riesgo ya no va a ser el mismo. Entonces, eso es a lo que me refiero, ¿verdad? Entonces, no voy a desgastar la misma inversión de dinero que voy a hacer para cuidar un website financiero que un website informativo. Realmente, bien quemado, pierde imagen, sí, puede ser que pierde imagen, pero no es tan crítico o no me hace perder tanto dinero como un website financiero. Pero aquí el punto, pienso yo, además de la proactividad que mencionaba usted, de TTI hacia gerencia o negocio, pienso que es esa, hay un tema de traducción o de abstraerlo y lograr la comunicación en un mismo plan que permita, por ejemplo, yo estuve hace, dándole un charlo en un banco hace un par de meses y el gerente de tecnología que fue el que convocó y me invitó, pues en algún momento después de que yo expuse le decía a la gente, bueno, nosotros hemos cuantificado cuántos millones de pesos perdemos por hora o minuto o no me acuerdo, pero una cantidad de plata navegable y eso sí lo entiende perfectamente un gerente del negocio más en un banco ¿verdad? entonces, ¿cómo logran traducir para llegar a un mutuo entendimiento sin llegar a ese nivel de eventos y cosas por el estilo que eso ya es un trabajo de los tecnólogos ¿verdad? pero tecnólogos sensibilizados respecto de lo otro ¿verdad? y en los bancos el tema de administración de disponibilidad es fundamental y en ese caso particularmente hace un par de días ese mismo banco tiene contratados matemáticos y estadísticos para modelar cómo están impactando los incidentes y todo lo demás ¿verdad? creo que soy de Piatu y ya que me entere ¿verdad? sí y hacer proyecciones y prospección ¿verdad? de cómo anda la capacidad y cosas por el estilo porque la capacidad se relaciona muchísimo con la disponibilidad ¿verdad? si usted está llevando al pico y le falla la cosa y va a estar en la calle eso es una gestión de riesgo tecnológico muy proactiva porque trata de transferir no al riesgo operativo ¿verdad? sino más bien a trabajar en la prevención ¿verdad? y me pareció muy interesante y claro no todas las organizaciones tienen los medios para poder hacer eso lamentablemente pues no todas las organizaciones tienen los medios ¿verdad? pero es algo a lo que a lo que hay que ir apostando ¿verdad? o sea ir comenzando a identificar los riesgos en una forma totalmente proactiva obviamente cuando el negocio define riesgos ¿verdad? no lo define en una forma técnica ¿verdad? lo define en una forma obviamente de negocio pero una vez que identificados los riesgos de negocio ¿verdad? los riesgos tecnológicos alineados al negocio ya podemos ir comenzando a bajar de nivel a un nivel ya operativo para comenzar a implementar controles es un tema bien importante digamos conectarse con los objetivos de negocio porque técnicamente muchas soluciones son idénticas por ejemplo el caso del website que hablabas un website es un website y los técnicos tendemos a aplicar una receta bueno si esto es un website esta es mi receta ya yo tengo una arquitectura predefinida con balanceadores de carga de disponibilidad bla 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 pero tal vez esa receta está pensada para un objetivo de negocio muy importante y tal vez lo que yo quiero es un sitio informativo de bajo impacto y nosotros como técnicos tendemos a aplicar la misma receta yo he tenido casos con clientes en los cuales la unidad de seguridad informática quiere aplicarle una receta de altísima seguridad a una cosa que no la medita desde la óptica de negocio entonces esa conexión digamos entre la importancia para el negocio versus la receta técnica que voy a aplicarle para controlar los riesgos es fundamental porque si no se gasta mucho dinero en algo que tal vez no lo amerita y viceversa en algo que realmente lo amerita no se le deja todo el dinero que se debiera gracias perfecto o sea de hecho existen seis principios que nos hablan de eso y uno de los principios me habla sobre el costo por ejemplo conectar los objetivos con el negocio uno de los objetivos es el riesgo de tratados como un riesgo de negocio ¿verdad? o sea no podemos tratar un riesgo de una forma y nada porque nos pasa lo que nos dice Don Boger nos pasa lo que nos dice Don Boger aplicamos una receta de cocina y eso nos hace tenemos que visualizar bien qué es lo que necesita el negocio centrado en los resultados del negocio que eso es sumamente importante o sea tenemos que saber hacia dónde va el negocio qué es lo que quiere el negocio y qué es lo que el negocio quiere el propósito cómo el negocio depende de la infraestructura o sea quién necesita el negocio de TI para poder aplicar y cuál es el instrumento del negocio o sea usarlo esto como un instrumento la gestión de riesgos o sea no es solamente algo normativo algo de cumplimiento sino es una herramienta que le ayuda al negocio a identificar riesgos que tal vez ellos no lo tienen y son riesgos que puede llevar al fracaso un proyecto y pudo ocasionar gastos innecesarios entonces muchas veces cuando se identifican los riesgos el negocio va a decir vamos o no vamos con este producto vamos con este servicio o no vamos con este servicio mira pero el problema que yo siempre veo es la identificación de los riesgos porque o sea cuando se da un incidente el 90% de los casos que yo he visto era un riesgo que no se había identificado y se hace el ejercicio de identificación de riesgos y se cree y se piensa que estoy siendo exhaustivo y ya los identifique todos y entonces pido presupuesto y negociamos a este le ponemos a este otro no le ponemos como mitigamos cada uno de los riesgos pero invariablemente cuando hay un incidente le meten un sopapo era un riesgo que no habían identificado por complejidad o por lo que sea o sea la pregunta mía es como se hace para estar seguros de que hemos identificado todos los riesgos a nivel técnico a nivel de negocio son muy fáciles de identificar pero para evitar un incidente tengo que haber previsto que eso iba a suceder y siguen sucediendo las cosas y no o sea la pregunta mía es ¿cómo se hace para ser exhaustivo en la identificación de los riesgos? porque si no estoy exhaustivo estoy asumiendo un riesgo que desconozco la magnitud aquí hay algo muy importante que sí hay que rescatar si nosotros queremos identificar todos los riesgos no vamos a poder o sea es una tarea imposible imposible de hacer por más finos que queramos hacer lo que tenemos que identificar son los riesgos más importantes inclusive esos riesgos importantes tenemos que priorizarlos para comenzar a darles a implementar controles yo entiendo la pregunta suya o sea ¿cómo hago para que no estén sucediendo incidentes que me afectan la disponibilidad de negocio que me afectan la capacidad del negocio? un negocio puede asumir riesgos pero conocidos la pregunta es ¿cómo dejar de asumir riesgos desconocidos? ok entonces cuando ustedes lo hacen alto en el nivel y el negocio dice mira mi apetito al riesgo y mi tolerancia al riesgo es X entonces nosotros vamos a dejar de desgastarnos en esos riesgos ahora van a haber riesgos que nunca esperamos como que se nos quemó el servidor nos dejó nos dejó afuera ¿verdad? ok pero ese riesgo tenemos que administrarlo como un riesgo de que el negocio esté afuera fuera ese es un riesgo ¿verdad? el negocio fuera sea por un servidor que se me quemó sea por un enrutador que se cayó sea por la base de datos el negocio llegó fuera o sea el evento es diferente o sea pueden haber X cantidad de eventos lo que me interesa es identificar el riesgo y como yo asumir ese ese riesgo ¿verdad? porque si me pongo a identificar evento por evento es bastante complicado de hecho hay metodologías como y tiene una parte de lo que es la cuestión de eventos que nos ayuda pues a identificar eventos técnicos ¿verdad? eventos que pueden pasar en el servicio está la gestión de incidentes gestión de problemas y gestión de cambio ¿verdad? aquí lo que me hace es monitorear ¿cuáles son los riesgos que me genera un cambio? ¿cuáles son los riesgos que me genera un problema o un incidente? y ¿cuáles son los incidentes o eventos que están sucediendo en la infraestructura? ¿verdad? pero son marcos son marcos que nosotros podríamos ir adaptando pero siempre y cuando si tenemos un riesgo ya identificado o sea si el riesgo único es que mi servicio se caiga independientemente del evento de por qué se cayó entonces tengo que asumir ese administración de riesgo tenemos también alinear la gestión de riesgos con la gestión de riesgos del negocio o sea ya la gestión de riesgos de TEL no puede ser aislada tiene que ser integral entonces la cantidad de riesgos que la organización está dispuesta a subir está claramente definido es lo que le comentaba sobre la tolerancia cuál es la tolerancia y cuál es el apetito que tiene la organización al riesgo de hecho en este momento levanten las manos quién conoce el apetito y el riesgo que tiene su organización somos pocos ¿verdad? somos pocos y la tolerancia somos menos todavía entonces son cosas que nosotros tenemos que ir identificando ¿verdad? y tener una visión del riesgo que comunica y expande a través de toda la estructura de la organización ¿verdad? o sea los riesgos tienen que ser comunicados y conocidos por los interesados o sea cuando se hace una marxilla de riesgos o comienza a identificar el riesgo ¿verdad? y eso es información confidencial o sea no es que lo van a poner en su intranet para que todos los vean ¿verdad? no o sea se le comunica a las personas interesadas de las cosas que a esas personas les interesa ¿verdad? tenemos el incluido costo-beneficio lo que hablamos ahora ¿qué nos dice? los riesgos son priorizados y dirigidos según el apetito del riesgo entonces si nosotros comenzamos a identificar riesgos ok ahora prioricemos ¿quién es más importante? ok ¿por dónde nos va a doler más? para poner más controles ¿por dónde nos duele menos? para poner menos controles o asumir los controles que se implementan deben ser según su costo-beneficio y cuando se implementa un control un control me puede me pueda servir a uno o más riesgos yo no puedo estar implementando control de un riesgo control de otro riesgo control de otro riesgo sino si implementamos un control que ese control nos sirva a uno o más riesgos ok tenemos la parte de promover la participación y la comunicación o sea la información abierta exacta oportuna transparente sobre los riesgos de TI tenemos que ser proactivos o sea cada persona tiene que conocer su rol porque van a tener responsabilidades ya todas las responsabilidades del control del riesgo tecnológico ya no es solamente de TI sino es de toda la organización ejemplo el departamento financiero va a tener sus responsabilidades contabilidad sus responsabilidades ok y tenemos que hablar un lenguaje común entonces tenemos que hablar ya no un lenguaje técnico sino un lenguaje de negocio que el negocio entienda cuáles son los controles que se implementan por qué se implementan esos controles y cuáles son los riesgos que esos controles me ayudan a mitigar ok establecer las responsabilidades o sea el personal clave del negocio se dedica a la gestión del riesgo de TI ya no nos están hablando que solamente TI de hecho más adelante traigo un cuadrito resumen que me dice cada responsable y cuáles son sus actividades ok eso es una recomendación que hace el marco de prensa de Insectiva no es una receta porque no en todas las organizaciones tenemos los mismos dos o tenemos el mismo personal ok pero cada persona tiene las acciones a seguir tenemos que tener políticas y procedimientos bien identificados ok entonces ya la gestión de riesgos ya no es algo puramente de diseñar una matriz y listo o sea vamos allá o sea tenemos que comenzar a identificar o a diseñar políticas procedimientos que nos ayuden a identificar y controlar esos riesgos ok o sea ya se nos convierte en algo de cultura y esa cultura se tiene que promover de arriba a abajo o sea de la alta gerencia hacia abajo como dicen voy a sembrar dando el ejemplo o sea la mejor forma de enseñar es tanto dando el ejemplo entonces la alta gerencia o el negocio tiene que comprometerse a acatar esas políticas y esos procedimientos de gestión de riesgos ok y las decisiones de riesgos van a ser tomadas por personas autorizadas o sea no cualquiera nos va a decir esto es un riesgo o apliquemos tal control que es lo que sucede muchas veces ¿verdad? o sea en la parte técnica sociedad ah no comprimos tal herramienta o comprimos tal cosa para controlar eso y no siempre es así ya no se me preocupa ya son atentos son funcionar como parte de las actividades diarias o sea y está el proceso de mejora continua que todo el tiempo tenemos que estar amenizando el riesgo los riesgos no se amenizan solamente una vez al mes o cuando hay reunión del comité de riesgos los riesgos son constantes un riesgo un riesgo puede suceder en cualquier momento que me activa un riesgo entonces los riesgos tienen que ser monitoreados de una forma constante y obviamente tenemos que tener los factores que me indican cuando la metodología de riesgo que estoy utilizando o los riesgos que están identificados ya ya pasando y tengo que identificar unos nuevos riesgos ok ese es el proceso de mejora continua o sea cada cuando se tiene que venir al negocio para comenzar a identificar nuevos riesgos para ilusar un poco lo que hemos visto les voy a poner un video bueno estoy escuchando la se cuente si se desconectó siglo XXI la tecnología y hasta esto en nuestro hogar en nuestro trabajo en la calle y su uso se encuentra cada vez más incorporado a nuestro estilo de vida agregando valor a nuestras actividades cotidianas nos informa nos ayuda nos entretiene la usamos para relacionarnos realizar trámites comprar vender trabajar y aprender potencia la operación y el funcionamiento de empresas organismos públicos el control diario servicios de electricidad agua telefonía y hospitales ¿te ocurriría si los semáforos colapsaran y una ambulancia no llegara al tiempo? ¿qué pasaría si alguien robara nuestra información y se hiciera pasar por nosotros sin que lo separen? ¿podría ocurrir esto? Juan recibe un correo electrónico con un archivo adjunto María utiliza la computadora de la oficina para publicar un video familiar en internet Pedro está descargando música y conectado a un portal de juegos en línea aunque Juan no esperaba ese correo y le parecía rara su revolución decidió igualmente abrir el archivo adjunto que en este caso contenía un perú como resultado se infectó su computadora porque no estaba correctamente protegida y el virus se propagó rápidamente por la red al resto de las estaciones de trabajo ocasionando serios problemas el departamento del sistema comenzó a recibir llamadas de varios usuarios y detectó el problema pero no podía descargar las actualizaciones para los sistemas y antivirus porque María y Pedro entorpecían la conectividad general atención al cliente comenzó a experimentar grandes demoras en el sistema el virus capturaba las conversaciones por chat y los correos de todas las computadoras en una de las comunicaciones capturadas la hija que le suministraba a su secretaria la clave de acceso al sistema el objetivo del virus fue cumplido permitió a un tercero robar información y controlar el sistema informático perjudicando gravemente el funcionamiento de toda la organización estos riesgos y problemas pueden afectar a una persona una familia un organismo público una empresa una entidad financiera un hospital y hasta una planta de energía debemos tomar una actitud responsable frente al uso de las tecnologías en cada uno de los roles que ocupemos en todos los casos será necesario informarse aprender conocer los riesgos y tomar los recaudos necesarios en el ámbito en el ámbito laboral será necesario capacitar al personal e impulsar la creación y adopción de políticas y procedimientos de seguridad ocuparse de la seguridad informática debe ser un tema en la agenda antes que la agenda sea ocupada por los problemas de seguridad un compromiso individual con estas pautas redundará en una mayor seguridad para todos la tecnología está en todos lados con los cambios de seguridad ok entonces o sea ese video nos ilustra lo que hemos venido hablando ¿verdad? necesitamos la tecnología para alcanzar los objetivos del negocio y un evento vean que un simple evento me puede generar una cola de eventos que a su vez se me activa uno o más riesgos que tengo identificado o que tiene el negocio ok para eso tenemos que tener políticas tenemos que tener procedimientos bien definidos de cómo gestionar los riesgos para eso hay diferentes metodologías hay esta metodología que se llama VINCETI que es de ISACA no sé si alguno la conoce si ok esta metodología no sirve para lo que es la parte de gestión de riesgos de TI alineados al negocio ok los invito los invito también a quien no la conoce que lo baje de la página de ISACA es totalmente gratis está en español entonces la pueden descargar actualmente el marco de COVID la versión 5 ya los ha integrado este marco de ISACA también entonces no sé si alguno ha visto el COVID-5 ¿alguien lo escribió? ¿se ya lo escribió? ok ¿ya lo revisó? ¿ya lo implementó? estamos en eso ok entonces es parte de la gestión ahora con COVID-5 es mucho más fácil lo que es la gestión de riesgos dado que ya este marco viene bien integrado en lo que es la gestión de los procesos de TI entonces los invito a que los carguen y obviamente a que la estudien y la implementen en sus organizaciones ok vamos a ver rápidamente lo que es el marco de ISACA dado que por el tiempo no podemos meternos más a fondo ¿verdad? el marco de ISACA es un marco basado en procesos de negocio que nos ayuda a generar guías nos da la tabla base ¿verdad? cuáles son los responsables de cada una de las actividades dentro de la gestión de riesgos nos ayuda a identificar los flujos de información a gestionar el rendimiento y las necesidades de gestión de riesgos ¿ok? o sea nos da es una metodología entre comillas fácil de utilizar ¿verdad? su implementación pues igual que COVID ¿verdad? conlleva un tiempo hay que tener se mide a través de niveles de madurez pero su implementación en el negocio a partir de que ustedes lo comiencen a implementar van a comenzar a ver resultados ¿ok? COVID nos ayuda a lo que son la gestión de procesos de TI ¿ok? esos procesos de gestión de TI muy amenudo ¿verdad? tienen eventos relacionados con tecnología ya sean eventos que nos dan oportunidades de negocio o nos generan riesgos ¿ok? los eventos que nos generan oportunidades hay un marco muy importante que se llama Bylete Team no sé si alguno lo conoce también ¿no? tenemos el Bylete Team que es un marco de referencia que nos ayuda a gestionar en una forma proactiva las oportunidades del negocio o sea el valor agregado del negocio de hecho de hecho estas son una de las cosas que muy pocas veces son implementadas en una organización ¿ok? la organización tiene definido que tiene que administrar riesgos pero no tiene un concepto de administrar las oportunidades de negocio ¿ok? y si estos eventos se me generan o se me convierten en un riesgo los puedo administrar a través del Bylete Team que es un marco de referencia que me ayuda a gestionar los riesgos de tecnología de información esto es una tabla similar a la anterior donde COVID gestiona los procesos relacionados con TI donde tenemos eventos que pueden ser internos o externos ejemplo incendentes de operaciones fracasos en los proyectos cambia en la gestión de TI esos son eventos que suceden y son eventos internos o sea son eventos que pueden ser gestionados y administrados por TI pero tenemos eventos que son totalmente externos como cambios en las condiciones del mercado nuevas regulaciones nuevas tecnologías de hecho en los últimos años hemos estado impredidos de nuevas tecnologías hace 5 años quien pensaba que iba a tener éxito las tablas de hecho yo recuerdo muchos artículos que cuando estaban anunciando las tablas me decían es que para quien va a andar eso tan grande es incómodo andar hoy día ya las organizaciones lo están adaptando y muchas organizaciones van a desaparecer la PC la máquina portátil la PC y va a comenzar de hecho ya las tablas son realmente PC ya vienen con Windows y te hacen todas las funcionalidades es un poco más práctica y más fácil de usar pero igual me requiere a un mayor control porque ejemplo una portátil muy poca gente anda se ve en la calle con un box de una portátil de hecho la gente llega y se monta el carro y no camina mucho con una portátil en el hombro pero con la tarde la andan en el bolso y la andan en la mano y ahí va la información de la empresa que se nos convierte en cosas vulnerables entonces para estos eventos tenemos los riesgos que los podemos administrar a través de BICIT y tenemos las oportunidades de negocio que las podemos administrar a través de BICIT como les mencioné la versión de COVID-5 nos trae esos marcos relacionados entonces la versión 5 viene con BICIT y BICIT integrados y ya está en español también ahora ¿qué es un riesgo de tecnología? alguien que me pueda comentar que para a nivel personal ¿qué es un riesgo de tecnología? ¿algo? no pero un riesgo de tecnología es algo que no me ayuda a alcanzar los objetivos de negocio como mencionamos anteriormente ahora una oportunidad de tecnología es la identificación de nuevas oportunidades en el mercado por ejemplo el uso de nuevas tecnologías el uso de nuevas tecnologías que nos sirve para dar nuevos servicios como ejemplo dar servicios a través del teléfono dar servicios a través de una tabla dar servicios a través de internet por ejemplo lástima que la tecnología no nos sirvió ¿verdad? pero el hecho de un webinar es una forma de dar un servicio utilizando la tecnología son oportunidades de algo ¿ok? y también es algo que me ayuda a generar valor ejemplo tengo un servicio que lo estoy dando de una forma pero al desarrollar la tecnología lo puedo mejorar puedo mejorar los procesos o puedo reducir costos y tiempos entonces esas son las oportunidades que tengo que aprender a ministros el marco de Visa y Team se divide en tres dominios es muy similar la estructura en sí es muy similar a la estructura de COVID la estructura de COVID-4 la estructura de COVID-5 cambió bastantemente ¿ok? y se divide en el dominio de ahí el gobierno de riesgos donde me comienza a identificar los riesgos del negocio desde el negocio ¿verdad? ya no ya no este ahí la que identifica los riesgos tengo también la parte de la evaluación de los riesgos o sea es donde comienzo a identificar y analizar los riesgos cuál es el apetito cuál es la tolerancia de esos riesgos y tengo el otro dominio que me ayuda con lo que es la respuesta a los riesgos qué hacer en caso de que se active un riesgo entonces ven que la gestión está cerrada en estos tres dominios cada dominio tiene tres procesos al final son nueve procesos entonces el marco de B-Sectin explica los bienes y permite a los usuarios integrar la gestión de bienes de la organización con la gestión de riesgos de TI entonces ya los riesgos de TI son parte de los riesgos tecnológicos y nos ayuda a tomar decisiones de betona de riesgos o sea ya los riesgos ya no son netamente tecnológicos sino netamente de negocio al inicio les comenté que hay una cosa que tiene la suger ¿hay alguien de la suger? aquí es para solicitar no ok la suger tiene este marco esta normativa la 0-2-10 que fue la que les mencioné al inicio que me habla sobre la gestión integral de los riesgos ¿cuál es la importancia de este marco? este marco está enfocado a lo que hemos venido hablando amigos ¿por qué? porque aquí me están pidiendo tener una gestión de riesgos integral me involucran los riesgos del negocio ok ya los riesgos pero me involucran los riesgos tecnológicos ya los riesgos tecnológicos no son aislados sino por normativa por reglamento los tengo que hacer a través de la organización entonces si nosotros tenemos todos los riesgos integrados les va a ayudar a tomar decisiones sobre cómo administrar los riesgos cuál es la prioridad de esos riesgos y entender cómo responder a los riesgos muchas veces me he encontrado en empresas que como los riesgos son identificados con tecnologías y lo que no tienen una identificación de riesgos sino un montón de controles cuando sucede un evento bien esperado que activa riesgos como de perdida de información o riesgos de disponibilidad del servicio no saben qué hacer entonces comienzan a plantear un montón de controles comienzan a aplicar un montón de cosas que al final aparte del montón de dinero que servieron porque el servicio estaba afuera perdieron un montón de dinero llamando a proveedores pidiendo alquiler de equipos alquiler de infraestructura y al final salió más caro todo ese gasto que hicieron que lo que estaba perdiendo la empresa por no tener el servicio activo por un determinado tiempo aquí entra mucho lo que es la gestión de continuidad del negocio que también la gestión de continuidad del negocio tiene que ir enlazada con la gestión de continuidad de TI ¿alguno de ustedes han participado en la gestión de continuidad del negocio? y los que hemos participado sabemos que una vez que comenzamos a identificar la cantidad del negocio paralelamente estamos comenzando a identificar que es lo que tiene que hacer TI ¿verdad? es igual con los riesgos una vez que identificamos los riesgos sabemos que es lo que cuáles son los riesgos de TI que es lo que tiene que tener este este es el resumen del marco como vemos son tres dominios cada dominio tiene tres procesos y tienen la parte de mejora continua entonces esta es una gráfica que me gusta mucho de marco que es un resumen si nosotros tenemos una valoración del riesgo conocemos la tolerancia entonces sabemos seleccionar la respuesta al riesgo entonces vamos a tener la opción de respuesta al riesgo si ese riesgo se va a mitigar se va a evitar se va a aceptar se va a transferir o se va a compartir vamos a saber cuál es la prioridad de ese riesgo y esto nos va a ayudar a dar una respuesta al riesgo si tenemos bien identificado esos números podemos saber qué hacer en cada uno de los casos y esta y esta es la tablita que les comentaba tengo entendido que les va a pasar la presentación ¿verdad? ok la presentación la presentación se les va a pasar para que tengan esa tablita ok esta es una tabla genérica ahora quien nos dice cuáles son las partes interesadas y el papel que tiene cada una de estas partes como les digo esto es su referencia ¿verdad? ustedes cuando van a hacer la implementación van a comenzar a identificar cada una de estas actividades en su organización cuáles son los roles que le va a corresponder a cada uno de los mismos beneficios que nos puede tener una gestión adecuada del riesgo o menor número de eventos inesperados si nosotros ya identificamos el riesgo comenzamos a identificar también los eventos posibles que me pueden activar ese riesgo como les digo no hay que ser una lista como muy exhaustiva sino lo más importante ¿verdad? un aumento de la calidad de la información vamos a tener mayor confianza en las partes interesadas porque ya el negocio sabe que es su responsabilidad de riesgos ya no depende del departamento de TI sino él está confiado porque él tiene que hacer su trabajo y está haciendo su trabajo en la parte de gestión de riesgos vamos a tener menos preocupaciones en carácter regulatorio sobre todo en entidades de gobierno y vamos a tener nuevas iniciativas para el negocio apoyadas por aplicaciones innovadoras o sea ya ahora tenemos que comenzar a ver hacia más allá hacia el futuro ¿verdad? ya no solo visualizar riesgos sino comenzar a visualizar oportunidades y los resultados que vamos a tener de esto es una visión precisa del presente y futuro de lo que son la parte de la gestión de riesgos vamos a tener una orientación de principio a fin sobre la forma de gestionar los riesgos relacionados con TI sabemos qué hacer en caso de que suceda un evento se va a tener una compresión de cómo caracterizar una inversión realizada en un sistema de control interno o sea cada centro que se implemente va a estar totalmente justificado entonces estamos reduciendo los costos ya estamos invirtiendo en el negocio y no estamos gastando dinero del negocio que es la diferencia que tenemos que hacerlo ¿verdad? nos convertimos en una integración del riesgo global con el complemento de la estructura dentro de la organización o sea los riesgos son de la organización y vamos a tener un lenguaje común o sea el negocio nos va a entender y tecnología va a entender también ¿verdad? entonces eso es lo importante el lenguaje común de la comunicación y una promoción de las responsabilidades del riesgo y su aceptación en toda la organización vamos a ver cuál es la tolerancia del riesgo y qué es lo que se acepta o no ¿ok? y un perfil completo del riesgo para entender o sea vamos a entender cada uno de los riesgos y si entendemos cada uno de los riesgos vamos a poder identificar los eventos que me pueden activar ese riesgo ¿ok? igual que COVID, BIT y BIT son marcos de referencia no son normal ¿verdad? entonces no es una meseta de cocina que hay que implementarlo tal como viene ¿verdad? sino hay que hacer una implementación o sea tenemos que conocer nuestra organización y adaptarlo a nuestra organización ¿verdad? antes de pasar a la parte de preguntas quiero invitarlos a una charla que vamos a dar bueno es un taller realmente de planeación estratégica de tecnología esta este taller va a ser el 25 y 26 de julio en el hotel el trip sabana aquí cerca lo va a dar el señor Camino José Camino él es el es un consultor de la empresa Delta Consultores ellos envían un boletín mensualmente no sé si les diga alguno de ustedes un boletín tecnológico es una empresa bastante conocida sobre todo en Colombia él ha dado esta capacitación en diferentes países y nos estará acompañando el 25 y el 26 de julio en caso de que alguno quiera participar pues nos puede contactar y con mucho gusto le hacemos la reservación y tenemos otro evento que es el It'say Hipo Security Tour eso es un tour que se hace anualmente este evento se hace en diferentes países de Centroamérica comenzamos con Argentina Salvador Honduras y pasamos a Costa Rica y luego Panamá este evento va a ser el 18 de junio y para todos ustedes que están aquí el evento va a ser totalmente gratis vienen especialistas en el tema de seguridad consultores internacionales que nos van a hablar sobre temas de seguridad y si gustan también participar solamente nos contactan o se meten en esta dirección y se directa en esta dirección ok muchas gracias a todos y si alguno tiene alguna pregunta o comentario solamente estaba pensando en la pregunta que se había hecho acerca de cómo identificar los riesgos de tal manera que pudiéramos evitar aquellos incidentes que siempre ocurren y estar recordando que en nuestra experiencia lo que nos ha ayudado es establecer los riesgos desde los servicios que brinda TI y los servicios que brinda la organización a lo externo entonces desde esa perspectiva nos ha ayudado a saber dónde están por ejemplo desde el punto de vista de seguridad de la información las joyas de la corona como se dice en algunos ámbitos en dónde están aquellos servicios que son más estratégicos que tienen que ver más con la reputación y también con los ingresos y la rentabilidad de la organización a cómo estructurar y cómo comenzar a crear la gestión la metodología es muy parecida a la metodología COBE te dice el qué pero no te dice el cómo entonces el cómo usted lo va identificando con otros marcos de diferencias como bien dices un comentario y una pregunta pero en cosas relacionadas con calidad de software y con seguridad pero la otra palabra de seguridad que hay en inglés que es safety no sé qué que se usan y que pueden servir como un marco para hacer los cómos que es cómo algo puede fallar usted lo ha usado varias veces la palabra vulnerabilidad y también algunos de los participantes pero cómo es que algo puede fallar y tratar de encontrar los modos de falla así es como le llaman failure modos de análisis eso puede ayudar muchísimo y se puede aplicar en términos de procesos de negocios servicios de cara al cliente en distintos niveles como comentario digamos metodológico podría ser un complemento interesante a la risca de ti y lo otro es yo no he trabajado en riesgo operativo y demás pero hace años en riesgos alrededor de proyectos por cierto ahí en el banco central fue hace un montón de ya de mayor de edad ya tiene más de 18 años la cosa pero una cosa vacilona que se hizo ahí era el socializar el análisis de los riesgos de los proyectos en el sentido de Greiving está dirigiendo un proyecto por allá otra persona está dirigiendo otro proyecto y hay aprendizajes que están haciéndose allí eventos que a lo mejor han tenido que aprender y no habían sido identificados de previo y formas en que en Caliente tuvieron que inventarse para enfrentarlos y resolverlos pero si ese aprendizaje queda localizado en ese proyecto de 5 o 6 personas y no se comparte con los demás entonces no hay un aprendizaje en la organización entonces pienso yo que mucho de gestión de riesgo es también gestión de conocimiento ¿verdad? y sobre esa gestión de conocimiento proactivamente el negocio TI y demás puede estar haciendo perdón ya te paso pero la otra cosa interesantísima pienso yo ISACA y tal vez otras organizaciones como estas es que si bien en casa mantenemos la ropa sucia ¿verdad? y hay información confidencial hay ciertos aprendizajes que se pueden hacer en foros como este y otras instancias ¿verdad? donde el conocimiento se comparte y se madura digamos más generalmente la gestión de estas cosas de manera que y tal vez podamos aprender por cabeza ajena ¿verdad? si es totalmente cierto tradicionalmente la información de los eventos o incidentes digamos ¿verdad? de de fallas o de que han causado pérdidas tanto en el sector financiero como en otros sectores se ha mantenido secreto de hecho las estadísticas de vulnerabilidades son notoriamente malas porque todo el mundo esconde la información lo que dice Nacho es totalmente cierto un paso muy grande en la dirección correcta es el cómo compartir esta información y este por eso el evento que anunció Nacho antes a finales de junio de Cyber Security va a venir el Chief Security Officer del State Street Bank que nos va a hablar de una metodología para compartir información el hecho de esconder la ropa sucia en casa es una mala práctica que ha estado practicando el planeta durante los últimos 20 años y ya existen maneras de compartir la información sin divulgar información confidencial para que todos podamos aprender en cabeza ajena buenos días en realidad en realidad más bien quiero compartir con ustedes algunas experiencias difíciles que experimentamos en los últimos en los últimos días yo soy el director de tecnología del poder judicial y y es que resulta muy interesante lo planteaba el compañero de tener una claridad sobre cuáles son los servicios prioritarios y no solamente cuáles son los servicios importantes en la organización sino cuáles son los niveles de servicios o sea cuál es el tiempo máximo en que este servicio puede estar fuera y algunos servicios muchas veces no logramos identificarlos posiblemente los vemos un poco técnicos o como bien lo planteaba ahora el señor expositor varían de manera radical entre una organización y otra por ejemplo les planteo el tema del correo sabemos que el correo es un recurso importante pero posiblemente no sea crítico depende de la organización en el caso nuestro fallaron varios servicios y el que realmente colapsó a la organización fue el servicio de correo ¿por qué? porque los jueces en un porcentaje muy alto notifican mediante el servicio de correo entonces si bien el servicio del sitio web es un servicio que lo consideramos de alta criticidad muy importante porque es una forma mediante la cual los litigantes están interactuando con el expediente electrónico y bueno y eso les facilita mucho el servicio es parte de la imagen del poder judicial sin embargo no paraliza el sistema porque al final el servicio no es el mismo puede que afecte un poco la imagen pero el litigante se mueve va a la oficina va al despacho y le tome su problema pero que pasa si no le notificamos entonces pueden haber hasta implicaciones legales y algunos procesos se pueden caer y bueno ¿cuánto cuánto es lo que le hará es un día son dos días cuánto puede soportar ese servicio? realmente a raíz de estas incidentes que se dieron estamos haciendo todo un replanteamiento precisamente en este tema por eso don Orlando y yo estamos muy interesados en venir acá para escuchar precisamente ese análisis de temas tan importantes que los tenemos ahí que hacemos igualmente como decía una lista grande de riesgos pero generalmente no los priorizamos bueno vamos a ponerle mayor atención a este básicamente gracias muchas gracias ¿alguna otra? tenemos bueno muchas gracias por todo espero no aburrirlos mucho y les hago la palabra a don Ignacio bueno muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros estaba tratando de encontrar pero no lo encontré a tiempo hay una base de datos abiertos sobre vulnerabilidades que tal vez estamos relacionados con riesgos pero no todos los riesgos son de seguridad ¿verdad? pero voy a voy a comunicárselo a Eric para que él nos haga el favor de difundirlo entre todos ustedes es una forma de crowdsourcing digamos así en que la gente que está enfrentando vulnerabilidades de seguridad de información puede postear y también ver qué cosas están ocurriendo en el mundo para prepararse en el mundo muchísimas gracias William muchas gracias gracias aplausos 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 aplausos